La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. 11 de enero del 2024, jueves de la primera semana del tiempo ordinario, feria, tomado del salterio correspondiente al jueves de la primera semana. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Dios, entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Himno La noche oscura cubre con su manto de las cosas los bellos coloridos. Suplicamos de humildes y rendidos, O Juez de nuestras almas, recto y santo. Laves del corazón las fealdades, Apartes de nosotros todo vicio. Nos concedas, oh Cristo, el beneficio de arrojar de las almas las maldades. Mira que el alma se haya entorpecida, A quien hiere la culpa perniciosa. Ya trata de enmendarse, Y generosa te busca, Redentor de nuestra vida. Aparta en especial, oh luz sagrada, La oscuridad de nuestros interiores, Para que en los eternos resplandores, Sea el alma por siempre colocada. Concédenoslo así, Padre Clemente, Con el Hijo, tú igual, Por ti engendrado, Y el más divino amor, Nuestro abogado, Que reinas todo siglo eternamente. Amén. La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen. Antífona del Salmo 17, Cuarta estrofa. Perfecto es el camino de Dios, Hacendrada es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a él se acogen. ¿Quién es Dios, fuera del Señor? ¿Qué roca hay, fuera de nuestro Dios? Dios me ciñe de valor, Y me enseña un camino perfecto. Él me da pies de ciervo, Y me coloca en las alturas. Él adiestra mis manos para la guerra, Y mis brazos para tensar la ballesta. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. La promesa del Señor, Es escudo para los que a ella se acogen. Tu diestra Señor me sostuvo. Antífona del Salmo 17, Quinta estrofa. Me dejaste tu escudo protector, Tu diestra me sostuvo. Multiplicaste tus cuidados conmigo. Ensanchaste el camino a mis pasos, Y no flaquearon mis tobillos. Yo perseguía al enemigo hasta alcanzarlo, Y no me volvía sin haberlo aniquilado. Los derroté, Y no pudieron rehacerse. Cayeron bajo mis pies. Me ceñiste de valor para la lucha. Doblegaste a los que me resistían. Hiciste volver la espalda a mis enemigos. Rechazaste a mis adversarios. Pedían auxilio, Pero nadie los salvaba. Gritaban al Señor, Pero no les respondía. Los reduje a polvo, Que arrebataba el viento. Los pisoteaba como barro de las calles. Me libraste de las contiendas de mi pueblo. Me hiciste cabeza de naciones. Un pueblo extraño fue mi vasallo. Los extranjeros me adulaban. Me escuchaban y me obedecían. Los extranjeros palidecían, Y salían temblando de sus baluartes. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Tu diestra, Señor, Me sostuvo. Viva el Señor, Bendito sea mi Dios y Salvador. Antífona del Salmo 17, Sexta estrofa. Viva el Señor, Bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. El Dios que me dio el desquite, Y me sometió a los pueblos. Que me libró de mis enemigos. Me levantó sobre los que resistían, Y me salvó del hombre cruel. Por eso te daré gracias, Entre las naciones, Señor, Y tañeré en honor de tu nombre. Tu diste gran victoria a tu Rey. Tu diste misericordia de tu ungido, De David y su linaje por siempre. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva el Señor, Bendito sea mi Dios y Salvador! Ábreme, Señor, los ojos, Y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Primera lectura del libro del Génesis, Capítulo 4, Versículos del 1 al 24, Consecuencias del pecado. Adán conoció a Eva, su mujer, Que concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo, He adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Abel era pastor de ovejas, Y Caín cultivaba el suelo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor Dones de los frutos del suelo. También Abel ofreció las primicias Y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel Y en su ofrenda. Pero no se fijó en Caín Ni en su ofrenda. Caín se enfureció Y andaba abatido. El Señor dijo a Caín, ¿Por qué te enfureces Y andas abatido? ¿No estaríais animados Si obraras bien? Pero si no obras bien, El pecado acecha la puerta Y te codicia, Aunque tú podrás dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, Vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel Y lo mató. El Señor dijo a Caín, ¿Dónde está Abel, tu hermano? Respondió Caín, No sé. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le replicó, ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano Me está gritando desde el suelo. Por eso te maldice ese suelo Que ha abierto sus fauces Para recibir de tus manos La sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, No volverá a darte sus productos. Andarás errante y perdido por la tierra. Caín contestó al Señor, Mi culpa es demasiado grande Para soportarla. Puesto que me expulsas hoy De este suelo, Tendré que ocultarme de ti. Andar es errante y perdido por la tierra. Y cualquiera que me encuentre Me matará. El Señor le dijo, El que mate a Caín Lo pagará siete veces. Y el Señor puso una señal a Caín Para que si alguien lo encontraba No lo matase. Caín salió de la presencia del Señor Y habitó en Not, Al este de Edén. Caín conoció a su mujer. Ella concibió y dio a luz Aenoc. Caín estaba edificando una ciudad Y le puso el nombre de su hijo Aenoc. A Aenoc le nació Irat. E Irat engendró a Mejuyael. Mejuyael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó dos mujeres. Una se llamaba Ada Y la otra Sila. Ada dio a luz a Yabel, Que fue el padre de los que habitan En tiendas con ganados. Su hermano se llamaba Yubal, Que fue el padre de los que tocan La cítara y la flauta. Sila a su vez dio a luz a Tubalcaín, Forjador de herramientas De cobre y hierro. La hermana de Tubalcaín era Naama. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, Escuchad mi voz. Mujeres de Lamec, Prestad oído a mi palabra. A un hombre he matado por herirme, Y a un joven por golpearme. Caín será vengado siete veces, Y Lamec setenta y siete. Caín, siendo del maligno, Mató a su hermano, Porque sus obras eran malas, Y las de su hermano eran buenas. Se apartó de la sabiduría El criminal iracundo, Y su saña fratricida Le acarreó la ruina. Porque sus obras eran malas, Y las de su hermano eran buenas. Lectura patrística De San Atanasio de Alejandría Obispo y Doctor de la Iglesia El Verbo del Padre Embellece, ordena y contiene Todas las cosas. Sermón contra los gentiles El Padre de Cristo, Santísimo e inmensamente superior A todo lo creado, Como óptimo gobernante, Con su propia sabiduría Y su propio verbo, Cristo, nuestro Señor Y Salvador, Lo gobierna, dispone Y ejecuta siempre todo De modo conveniente, Según a Él le parece adecuado. Nadie, ciertamente, Negará el orden que observamos En la creación y en su desarrollo, Ya que es Dios quien así lo ha querido. Pues, si el mundo y todo lo creado Se movieran al azar y sin orden, No habría motivo alguno para creer En lo que hemos dicho. Más, si por el contrario El mundo ha sido creado Y embellecido con orden, Sabiduría y conocimiento, Hay que admitir necesariamente Que su creador y embellecedor No es otro que el Verbo de Dios. Me refiero al Verbo Que por naturaleza es Dios, Que procede del Dios bueno, Del Dios de todas las cosas, Vivo y eficiente, Al Verbo que es distinto De todas las cosas creadas, Y que es el Verbo propio y único Del Padre bueno, Al Verbo cuya providencia Ilumina todo el mundo presente Por el creado, Él que es el Verbo bueno Del Padre bueno, Dispuso con orden Todas las cosas, Uniendo armónicamente Lo que era entre sí contrario. Él, el Dios único y unigénito, Cuya bondad esencial y personal Procede de la bondad frontal del Padre, Embellece, Ordena y contiene Todas las cosas. Aquel, por tanto, Que por su Verbo eterno Lo hizo todo Y dio el ser a las cosas creadas, No quiso que se movieran Y actuaran por sí mismas, No fuera a ser Que volvieran a la nada, Sino que por su bondad, Gobierna y sustenta Toda la naturaleza de su Verbo, El cual es también Dios, Para que, Iluminada con el gobierno, Providencia y dirección del Verbo, Permanezca firme y estable, En cuanto que participa De la verdadera existencia Del Verbo del Padre, Y es secundada por él En su existencia, Ya que cesaría en la misma Si no fuera conservada Por el Verbo, El cual es imagen De Dios invisible, Primogénito de toda criatura. Por él y en él Se mantiene todo, Lo visible y lo invisible, Y él es La cabeza de la iglesia, Como nos lo enseñan Los ministros de la verdad En las sagradas escrituras. Este Verbo del Padre, Omnipotente y santísimo, Lo penetra todo Y despliega en todas partes Su virtualidad, Iluminando así Lo visible y lo invisible. Mantiene él unidas en sí mismo Todas las cosas, Y a todas las incluye en sí, De manera que nada queda privado De la influencia de su acción, Sino que a todas las cosas, Y a través de ellas, A cada una en particular, Y a todas en general, Es él quien les otorga Y conserva La vida. Al principio, Antes de que Dios Comenzara la tierra, Antes de los abismos, Antes de los manantiales De las aguas, Cuando todavía no estaban Aplomados los montes, Antes de las montañas, Me engendró el Señor. Cuando colocaba los cielos, Allí estaba yo, Junto a él, Como aprendiz. Cuando todavía no estaban Aplomados los montes, Antes de las montañas, Me engendró el Señor. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, A los deseos y plegarias De tu pueblo. Danos luz para conocer Tu voluntad, Y la fuerza necesaria Para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, Que vive y reina contigo, En la unidad del Espíritu Santo, Y es Dios, Por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén. Amén.